Lelelele Ay, no te apures, dímelo Porque vienes sola Cuando acompaño yo a la luna y el murmullo de las olas Ay, dime tu marea, porque vienes sola Me viene a mí a decir Me viene a mí a decir Que el romero se enamora de la caca y la hierba mora Hasta las estrellas del firmamento se enamoran de ti Se enamoran de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!